Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. Hoy toca ver cómo darle a Echocalypse Scarlet Covenant en el PC usando Bluestack 5, el nuevo emulador Android pensado para dar una velocidad altísima y una acción sin rival. Podemos fácilmente bajarnos e instalar Echocalypse Scarlet Covenant y disfrutar del juego en nuestro PC Windows usando teclado, ratón y pantalla grande todo gracias a Bluestack 5, que es el emulador de Android que recomendamos para jugar a Echocalypse Scarlet Covenant. Sin enrollarnos más, vamos a ello. Si os parece empezamos, lo primero que hay que hacer es abrir el navegador que tengamos instalado. Te enseñamos por ejemplo el nuestro. Nos dirigiremos al siguiente enlace que estoy indicando en verde. Ahí la estáis viendo en pantalla. No es necesario que tecleéis ni una letra, puesto que hay un link en la descripción del video y el primer comentario pineado. Llegaremos aquí en nuestra web de Usitility, donde podrás encontrar un resumen detallado acerca de cómo puedes descargar Echocalypse Scarlet Covenant en tu PC. Realizamos un poquito de scroll bajando y clicamos en el botón de Descargar Juego en PC. Una vez que hagamos clic en el enlace, seremos enviados a Bluestacks que es precisamente el emulador Android que emplearemos para poder disfrutar de Echocalypse Scarlet Covenant en nuestra máquina. Ya os habréis percatado de que usar el emulador nos proporciona muchas ventajas. Controles personalizados, múltiples instancias de emulador y sincronización entre instancias, macros, ejecución de script, etc. Ahora ya podemos ir a descargar el Echocalypse Scarlet Covenant haciendo clic en el botón de Juega en Bluestacks que está indicado en verde. Deberíamos hacer clic. El proceso de bajada no demora casi nada. Aquí está, esta es la descarga. Es un fichero ejecutable. Lo que haremos en este punto va a ser abrir el instalador, así que daremos clic en el archivo. Si ejecutamos en Windows 10 nos pedirá permiso para hacer modificaciones en el dispositivo. Le hemos dicho que sí. Un segundo, que minimizamos el navegador para que se vea mejor el instalador. El programa instalador es muy básico, dispone de dos opciones. Instalación rápida e instalación personalizada. Os voy a explicar que hace instalación personalizada. Sencillamente hacemos clic y visualizamos que nos muestra la ruta donde se procede a instalar el emulador. Si deseáramos modificar el directorio, simplemente haremos clic en el botón, elegir ruta y cogemos otro directorio e instalamos el emulador en el lugar que prefiramos. Esta vez lo dejaremos tal cual. Clicaremos en volver. Tendremos que clicar en instalar. Ahora sí, ahí lo tenemos. Arranca la instalación y va a proceder con la bajada de estos MB que se ven en pantalla. Cuando realicéis vosotros la descarga, podría ser que sean más o menos megas. Como todo, la velocidad de bajada puede variar mucho en función de diferentes factores, como pueden ser el tipo de conexión que tengamos y su calidad, así como la calidad de los servidores de descarga en ese instante. Hoy funcionan estupendamente. Ya ha terminado la descarga y ahora se sigue con la fase de instalación. Podrás también bajar el uso de la RAM con un simple clic. Esto es muy útil especialmente si en alguna ocasión sufres problemas de rendimiento. Por si fuera poco, cuentas con la posibilidad de activar el modo Echo para reducir en un 87% en el uso de la CPU, del 97% en el uso de la GPU y de una multitarea más básica. Como verás, BlueStack 5 está hecho para dar estabilidad y rendimiento durante largos periodos de juego. Como veis, la instalación ya ha finalizado. Ahora, el emulador se ha lanzado él solo. Como veis, abajo existe una barra de progreso que se va a completar y cuando acabe, se lanzará el emulador. A decir verdad ya se ha ejecutado el emulador, aquí lo visualizamos por primera vez. Si nos paramos un instante, como podéis ver, han aparecido un par de iconos en el escritorio del ordenador. El del BlueStacks y el del BlueStacks Multi Instance. Hay que enfatizar, que el principal es el del BlueStacks que es el que nos importa. Siempre que queramos lanzar Echocalypse Scarlet Covenant en nuestro PC, deberemos hacer doble clic en este icono y lanzamos el software. El icono referente a BlueStacks Multi Instance nos permite abrir múltiples instancias del emulador. Y con el nuevo y renovado gestor de diferentes instancias de BlueStacks 5 en modo de bajos recursos, los jugadores pueden ejecutar más instancias de juego más rápido y con un lag ínfimo. Vamos a realizar el siguiente paso, que es imperativo, y que consiste en entrar a la Google Play Store. Para lograrlo, nos dirigiremos a, System Apps, hacemos clic. Daremos clic en Play Store. Como comprobaréis se abre la Google Play. En este momento tenemos iniciar sesión. Cuando estemos en este paso, deberemos que realizar el siguiente paso que es obligatorio. Realizaremos clic en, Iniciar sesión. Nos indica, Comprobando información. Indicar que hay veces que se puede quedar parado en, Comprobando información, y no hace nada más. Si esto nos pasa, podemos intentar hacer login pasadas unas horas y es probable que se arregle el problema. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Ya está, datos introducidos. Aquí está Google dándonos la bienvenida y nos ofrece los términos del servicio. Los tendremos que aceptar haciendo clic en, Acepto. En este paso se nos ofrece realizar un backup en el servicio Cloud de Google. Si decidís dejar la opción habilitada, de forma automática se creará una copia de seguridad en Google Drive. En mi caso no lo activaré, si lo creéis oportuno hacerlo. Haremos clic en, Acepto. Google Play es lanzado por defecto de forma automática para poder instalar el juego. El primer paso es dirigirnos al escritorio del emulador dando clic en el icono indicado en verde. Podemos ver que en el escritorio tenemos la opción para instalar el juego. Al hacer clic en el botón, Instalar juego, que os indicamos en verde. Al realizar clic, se nos abrirá Google Play. Ya tendríamos a mano el juego. Tendremos que hacer clic en el botón de Instalar, que está marcado en verde. Y va a iniciarse el proceso de instalación. Ahora descargará e instalará el juego, puede que tarde un rato o que no tarde nada. Todo depende de nuestra conexión a internet. El proceso de instalación ha acabado. Ok, nos iremos al escritorio del emulador haciendo clic en este botón que está marcado en verde, para ejecutar Echocalypse Scarlet Covenant de forma inicial. Ya estamos en el escritorio del emulador, y vamos a hacer clic en aquel icono nuevo que ha aparecido de Echocalypse Scarlet Covenant. Se abre el juego por primera vez. Ahí lo vemos, puedo hacer clic en cualquier lado de la pantalla y además utilizar el teclado. Os comento cómo funciona el tema del volumen. Está ubicado justo aquí. Tenemos el icono de más volumen y el de reducir. Así no dependemos del volumen general para controlar el del emulador. Y para disfrutar con todo de la experiencia, tenemos la posibilidad con digurar la pantalla grande. Para esto tenemos dos opciones. Esta es la básica, haríamos clic en el icono que está marcado en verde. Y maximizamos la ventana, disponiendo de un borde arriba, otro en la parte derecha y otro abajo. Si quisiéramos disfrutar del juego al 100% en fullscreen, hacemos clic en este icono. Y ya tendríamos el juego en el modo fullscreen. Para salir de este modo, simplemente tenemos que pulsar la tecla F11. Ahora ya estamos con modo normal en la pantalla. Os mostraré una manera de mapear los controles bastante interesante. Así el juego puede controlarse mucho más fácilmente. Para realizarlo, daremos clic en el icono de teclado. Y ahí vamos a poder modificar las configuraciones que requiramos. Yo voy a dejar la parametrización tal como viene, pero si queréis cambiarla, podéis hacerlo sin ningún problema. Como observaréis, el emulador está en su totalidad en nuestro idioma. Algunas veces sucede que no se ejecuta el emulador en el idioma correcto y, en cambio, se abre en otro como el chino. Si deseamos poner el idioma correcto, tendremos que ir al icono de la rueda dentada. Una vez en otros ajustes, iremos al desplegable de, idioma. Podremos escoger el idioma que queramos, chino, francés. Una vez configurado el idioma, guardaríamos, se reiniciará el emulador, y el juego, la próxima vez que lo lanzásemos, también estaría en el idioma seleccionado. Bien, hay otro punto que debemos tener en mente, y es que nos va a llegar un correo comunicando que se ha vinculado un nuevo aparato a nuestra cuenta de Google. El mensaje nos preguntará si nosotros hemos conectado un nuevo terminal. Sí, al ser nosotros no tenemos que preocuparnos, ya que el emulador está simulando un terminal Android. Y para corroborar cuál es el dispositivo que se emula en ese momento, nos dirigimos aquí, a la rueda dentada, hacemos clic. Tendremos que ir hasta, modelo. Como observaremos, aquí el emulador está simulando un teléfono Samsung. Por esto es posible que nos llegue un correo diciendo que se ha aparejado un dispositivo Samsung a nuestra cuenta de Google. Así que nada gente, hasta aquí llega el tutorial, deseo que os haya parecido interesante y, sobre todo que sirva para resolver vuestras inquietudes. Si ha sido así, dejad un like, dadle a suscribiros y podéis dejar cualquier comentario o mejora en la sección de comentarios. También podríais pasaros por mi canal de Twitch a pasar un buen rato, hago directos de vez en cuando, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario un enlace. Clicad en alguno de los vídeos que os salen en pantalla y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.